Nuestra selva quintanarroense esconde riquezas maravillosas, el chicle es una de ellas y como hemos visto extraer la savia y cocinarla es un trabajo arduo, después de preparar las marquetas de látex el producto llega a la fábrica en donde será procesada para convertirse finalmente en goma de mascar orgánica, la única fábrica en su tipo en el mundo. Hoy es una realidad pero para que este exitoso proyecto viera la luz se tuvo que pasar muchísimos obstáculos y conflictos. Algunos no creían en el proyecto pero Manuel Andrete Terrazas, presidente del consorcio chiclero, fue tenaz. Y entonces dijimos vamos a hacer una empresa de esto y entonces empezamos en noviembre de 1993 y el proyecto debería estar listo en marzo del 94. En ese periodo hubo muchos conflictos de interés, las viejas estructuras, los líderes, los caciques pues brotaron y hubo, no te voy a platicar tantos conflictos que hubo, pero hubo bastante roces de tal manera que inclusive la seguridad personal se puso en riesgo. Pero había tal motivación de todos esos liderazgos intermedios que empezaron a participar y que querían cambiar, entendieron bien el asunto. Cuando terminamos la idea de cómo hacer una empresa para poder regresar a los mercados, le dijimos, bueno, ¿saben qué? Esto lo tenemos que hacer juntos. Y fuimos con Bancomex y contratamos un plan de negocios con sus contactos comerciales, armamos todo el paquete de visitas, nos engancharon todas las reuniones y ahí empezó este proceso de lo que ahora es el consorcio chiclero. Ver la oportunidad donde nadie la ha visto es una clave para llegar al éxito en las empresas. Manuel Andrete supo visualizar el poder que las selvas escondían e hizo resurgir una tradición casi extinta, pero muchos, incluso amigos, se mostraban incrédulos en pensar que elaborar goma de mascar pudiera ser una buena idea. Tengo un amigo que a lo mejor lo conoces, Fulvio Ecardi, que es un fotógrafo o biólogo que ha escrito sobre la biodiversidad naturalizado mexicano. Estábamos en Tical, fuimos a hacer un recorrido por toda la zona chiclera del Gran Petén y me dice, oye hermanito, ¿qué hay que hacer con el chicle? Me dijo. Y volteé y le dije, goma de mascar. ¿Cómo que goma de mascar? Me dice Fulvio, ¿sí? Tenemos 100 años vendiendo marquetas, tenemos que vender goma de mascar. Y platicando todos nos reuníamos, este, Raimundo. ¿Por ser que viertas? Sí, todavía vendemos parte de eso al mercado japonés. Y entonces empezó toda esta idea que ahora vamos a ver que es una planta industrial. Lo que antes eran comunidades chicleras abandonadas, hoy este consorcio chiclero ha revivido esta industria agonizante y con ello la economía y calidad de vida de muchas familias quintanarroenses. Hubo toda una estrategia comercial de ferias, etc. Nos fuimos a los mercados de la goma orgánica porque el rollo era, hacíamos goma de mascar convencional o hacíamos algo diferente. Y nos fuimos a la orgánica. Muchos dicen, no, pues es que es una organización que tiene mucho dinero. No, es una organización que hizo empresa. Y la empresa administra los recursos. Los chicleros y todo este grupo corporativo son dueños de todo esto. Este Chixá, Sociedad Anónima, que pertenece al grupo del consorcio chiclero, que es una gran cooperativa de cooperativas. Fuimos rompiendo los paradigmas porque de una cooperativa como tal, la volvimos una empresa integradora y luego la desdoblamos en una empresa Sociedad Anónima y cambiamos todo el esquema de aquellas corporaciones campesinizadas, dicho coloquialmente, no periodativamente, volverlas profesionales y entonces todos participan. Y aquí obtienen seguros de vida, seguros de médicos, gastos médicos amplios. Todo lo que es seguridad de medicina interna se paga aquí al chiclero. Una vez le decía yo a un gobernador de Quintana Roo le dije, ve usted esto, es una empresa. Como cualquiera. Es una empresa que va sobre la renta, va a ganar. La única diferencia entre esta empresa social solidaria con una empresa privada es cómo se reparte el dinero. La redistribución de la renta es lo que hace la diferencia. Nosotros no vendemos pobreza, vendemos identidad y calidad. Durante un congreso empresarial en Suiza, Manuel fue invitado para exponer cómo trabaja Chixá y ahí no dudó en hablar sobre el papel que representa para esta empresa, la figura del chiclero. Le dije, ese señor es el guardián de la selva, es el responsable del oxígeno que estamos respirando, pero también es el responsable de llevar la única goma de mascar orgánica de alta calidad, biodegradable, compatible con la selva que hay en el mundo. Es único ese señor. Esta es una empresa social llena de muchas historias. A pesar que se tenía el dinero para arrancar esta empresa y el material bruto, faltaba algo importante, el conocimiento para elaborar la goma de mascar, pues nunca se había hecho algo semejante en México, éramos solamente exportadores de látex para Japón. Entonces personas aparecieron y fueron sumándose a este proyecto, el primero, un experto japonés, Hachimoto-san. Hachimoto-san, el señor Hachimoto, que fue jefe del laboratorio de desarrollo de Glico, la segunda empresa más importante en Japón, jubilado. Un día se me ocurrió decir, ¿dónde está el señor Hachimoto? Ya nos conocíamos. Pues señor, ya está jubilado, usted nos saca en un pueblito y es pescador. Pues díganle que lo invito a comer. Y la idea de invitarlo a comer era decir, oiga, queremos hacer goma de mascar, díganos usted, ilumínenos porque no hay información. Y dijo, yo los invito a Osaka y de toque nos fuimos a Osaka. Oiga, pues es que nos estamos pensando hacer goma base y vender. Dice, ¿para qué quiere vender goma base? Si usted tiene la goma base, va a tener la goma de mascar. Ya el otro paso ya no importa, el principal es ese. Y le dije, bueno, pues dígame, ¿qué hago? ¿Dónde obtengo información? Yo le ayudo. Fui con el gobierno y le dije, tengo el gran consultor del mundo que va a venir gratis a ayudarnos a hacer goma de mascar. No hubo una sola institución de gobierno que pusiera un peso. No, el señor necesita visa de trabajo, necesitamos tres presupuestos. Dice, señores, nos estamos trayendo al experto de los expertos. Está jubilado. Y le dije, bueno, usted debe costar mucho dinero. ¿Por qué quiere trabajar conmigo? Me dijo, porque quiero ser parte de esa historia, me dijo. Y con eso empezó el desarrollo del chixa. Los japoneses están encantados de tal forma que Japón paga el doble del precio del chicle a México con relación a Guatemala. Y ahorita no le compran a Guatemala. Porque el chicle mexicano tiene 99% de pureza y el chicle guatemalteco tiene el 70% de pureza. ¿Es apegado? ¿A qué se debe? Es el manejo. Allá los chicleros mezclan. Pero porque hay mucha especulación. El gobierno guatemalteco controla el mercado. Y además el precio viene estipulado en la ley del chicle. Entonces no puedes hacer negocios de esa manera. Bueno, entonces estamos ahorita en el área intermedia. Y los trabajadores llegan, se quitan la ropa, se cambian, se ponen en un uniforme, se preparan, entran a los baños, se lavan la cara, se lavan los brazos. Luego ya vienen aquí y pasan este otro filtro. Nosotros ya no vamos a hacer eso. Por cuestiones prácticas no vamos a entrar a la planta directo porque no traemos, pero sí tenemos acceso. Todo esto ya es de no touch. Esto ya la gente no tiene que tocar nada. ¿Verdad? Este... todo... Se aspiran la ropa nuevamente para quitarse todo, se lavan, se secan. Una persona se encarga con guantes de abrir las puertas para que todos pasen por la ducha de aire. Esto es para que la gente ya haya... Ahí este... pasan, pues abrí la puerta, creo que está accesible. Entonces, pasan a todos, van pasando por la ducha de aire y entran al área de producción. La gente de empaque entra directo aquí a empaque y quiere decir que la gente que está en las diferentes áreas ya no vuelve a cruzar. La gente de producción, la gente de empaque y la gente de goma base y almacén que está allá. Entonces, la gente, los empaques entran directo aquí. Tenemos generalmente chicas trabajando y este... aquí tenemos un filtro que vincula esta área con el área de producción. Una persona en un patín trae estas y ellos regresan esto. Una sola persona hace el contacto, pero no entra, son no touch, llega ahí, descarga y se lleva. Entonces, queríamos, sería la parte final del circuito. De aquí, ya del empaque. No es recomendable poner una planta de goma más cara en el trópico. Tienes bichos y tienen el control de... y como aquí adentro no podemos usar detergentes químicos por la certificación orgánica, tenemos que usar limpiadores orgánicos que no contaminen. Entonces, hay que tener aire acondicionado para estar dignificando el ambiente y no generar condiciones. Estamos ahorita aquí en el... en el área intermedia de laboratorio, producción, empaque interior, empaque final. Este es un área de tránsito donde se paletiza. Ahorita vamos a encontrar banderas alemana, inglesa, pero podemos encontrar bandera italiana, francesa, sueca, tenemos Israel. Por ejemplo, aquí tenemos la bandera italiana. Tenemos banderita italiana, bandera inglesa. Para nosotros la bandera inglesa es genérico. Para aquellos países que consumen poco, los países que consumen mucho tienen su propia bandera. Esto es para control de almacena, obviamente. Entonces, estamos viendo que tenemos una buena cantidad de palets alemanes, que esto ya está por salir todo esto. Todo esto se va a Estados Unidos, a Europa. Estamos en toda Europa. No hay un lugar donde no esté Chixa. Yo creo que la mayoría de los que viven en Quintana Roo ni idea tienen de que hay una empresa de estas que... Sí, aunque nos estamos encargando de difundir. Por ejemplo, tenemos una política, todo el chetumaleño quintanarroense que se acerque aquí a la planta, se puede llevar una caja a precio de mayoreo, por ejemplo. Aunque sea un consumidor pequeño. Muchas veces me decían gente, oiga, ¿y ustedes por qué vendieron primero en Europa y no vendían en México? ¿Por qué no fue primero? Por el tipo de mercado. Sí. El mercado orgánico europeo es excelente. Sí, sí, sí. Y así también me dicen con el chile habanero, los pepinos grandes y todo, ¿por qué se vende lo mejor para ellos? Porque lo pagan muy bien. O sea, les digo, no estamos peleados, pero nosotros como mexicanos no pagamos los precios que están pagando en otros países por nuestros productos. Pero déjame decirte algo. Tenemos clasificados nosotros dos tipos de nuestro perfil de mercado. Los grandes y la chiquillada, como se dice clásico, dicen los clásicos. Bueno, México este año acaba de posicionarse como el mejor de la chiquillada. Ok. Ya llegó a ser el número uno. Estamos vendiendo en México, en el Distrito Federal, en Puebla, en diferentes ciudades, las más grandes, y está muy bien. México está teniendo un impacto importante. Chixa. La producción, ¿dónde se hace? Bueno, pues que nos platique, Jorge, porque ahorita por dónde podríamos asomarnos por aquí, ¿no? Por laboratorio. No vamos a poder entrar porque no tenemos ahorita el equipo, pero de aquí sí se ve muy bien. Está ahorita en reposo el chicle. Ok. Este ya es goma de mascar. Ok. Esa ya es goma de mascar. Sí. Esa que está allá. Aquella de arriba. Sí, eso. Esos panes. ¿Cómo le llamas tú? Panes, ¿verdad? Ya son panes. 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 Le hacemos panes porque parecen el tamaño de un pan vino. Sí, parecen pan. Sí, pero eso ya es goma de mascar. Sí. Pan de carne. Eso se hace en esta máquina aquí, la mezcladora. Ok. Ahí se funde la goma base, los azúcares, jarabes, 15 minutos, se le agrega el saborizante, otros 5 minutos de mezcla, y entonces sale por ese gusano helicóptero. Y ese gusano helicóptero le da la forma como de pan vino. A regresar conoceremos más acerca de esta fábrica y cada paso en la elaboración de esta goma de máscara ecológica que está haciendo un impacto enorme en nuestro estado y en el mundo entero.